Durante este miércoles 28 de julio se llevó a cabo la tercera sesión de la audiencia de preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal en actuación penal y soborno. La Fiscalía General de la Nación, órgano que hizo la solicitud, reveló que los testigos Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez entregaron pruebas incompletas y mintieron a la Corte Suprema de Justicia. Con este argumento se pretende cerrar el caso. Además, se pedirá que los mencionados testigos sean investigados por los delitos de fraude procesal y manipulación de material probatorio y evidencia. El señor Monsalve y su excompañera Deyanira Gómez y posiblemente otras personas que están por identificar alteraron la evidencia e intentaron engañar a la sala de instrucción de la Corte, por lo que se compulsarán copias para que se les investigue por fraude procesal y ocultamiento de elementos materiales probatorios, aseguró el fiscal Francisco Jaimes, quien lidera la petición de preclusión del caso. A lo largo de su investigación, el funcionario presentó 15 interceptaciones telefónicas a Uribe que fueron recolectadas por la Corte Suprema, mientras el caso estaba en manos del magistrado César Reyes. En dicho material quedarían expuestas conversaciones que el expresidente sostuvo con el abogado Diego Cadena, quien según las investigaciones buscó a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso, para que entregaron una versión que favoreciera al exjefe de Estado.